Oye alma, la tristeza y la mala despedida de la madre de pureza hizo de Jesús la vida postradante su grandeza contempla cual dolorida nuestra madre soberana llorando se despedía del hijo de sus entrañas y esta suerte decía adiós Jesús amoroso adiós claro sol del alma adiós celestial esposo de mi virginidad palma de mi vientre fruto hermoso adiós luce lo importante adiós lumbre de mis ojos que te dejas arrosar entre espinas y trabrosos y es una pena mortal y lo que a morir te vas adiós fin de mis suspiros ya no te veré jamás pues nací para servidos y para penas jamás y para penas jamás